Desde San Bernardo de Viento, Córdoba, desde la bella vereda cartagenita, queremos presentar al profesor Eligio Cárdenas, que nos va a dar su opinión sobre la instalación de la antena en José Manuel de Altamira. Ábrenos, profesor Eligio. Gracias, buenas tardes. Pues, en cuanto a la instalación de la antena, hay la expectativa de que sea nítida la señal, ya que he escuchado de la comunidad muchas quejas de que no entra la señal bien. Entonces, agradecimientos a Caracol y a Claro por esta gestión que ha realizado. Así que también van a quedarse presentando. Especialmente desde el bello corregimiento pajonal, tenemos a la doctora María López Izaza, que nos dará sus palabras de agradecimiento al canal Caracol y a Claro por esta iniciativa de la antena. Estamos muy agradecidos desde la población por esta gran gestión de Caracol con la empresa Claro, ya que va a hacer el mejoramiento de toda la población aledaña aquí en San Bernardo de Viento, en la zona rural, especialmente en los corregimientos de José Manuel, Pajonal, Las Cañas, El Correntoso, dando una mejor señal y una mejor comunicación. Francisco Javier Baromercado informando. Desde Miranda, especialmente desde San Bernardo de Viento, se prendió la fiesta de la antena. Muchas personas de Miranda están agradecidos porque van a mejorar la señal. Estamos agradecidos con Claro y Caracol por esta majestuosa obra que hizo de mejorarnos la señal de la carne de esta veeda de Miranda. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a Liz Hanaya en especial, que siempre estuvo filmando los videos en Caracol. Gracias a todos. Y se prendió la fiesta. Francisco Javier Baromercado presentando. Desde San Bernardo de Viento, especialmente desde La Montañita, queremos presentar a las personas de La Montañita que están agradecidos con todo esto de la antena. La fiesta, la señal se prende. Tenemos a... Osvaldo Cárdenas, dándole gracias a Caracol y a Claro, que por medio de la antena tenemos un mejor servicio de señal. Estamos muy agradecidos acá al pueblo de La Montañita por este trabajo. Muchas gracias Caracol. Francisco Javier Baromercado presentando. En el Viento, Córdoba, especialmente desde La Vereda, San José de las Cañas, tenemos a nuestro amigo Iván Doria. Iván Doria va a dar su agradecimiento sobre la antena que se está instalando en José Manuel de Alcantar. Mira, de parte de esta hermosa comunidad le estamos dando gracias a Claro y a Caracol Televisión por tener esta gran iniciativa con nosotros, ya que al colocar esta antena nos encontramos con buena señal. Iván, ¿alguna anécdota por la cual por la culpa de la señal haya sufrido un inconveniente? Sí, señor. La anécdota puede ser que metí una hoja de vida a la cual me tenían que llamar en dicho tiempo. Yo digo que me llamaron, pues no me llamaron por tener una mala señal o una mala comunicación. Desde esta menaza del viento, Córdoba, Francisco, ahí va al mercado informando.